Solo por reirnos, ¿vamos a ver cuántos suscriptores tengo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sonic! ¡No dejas de actuar o te parto la cara ahora mismo! ¡Vale, toma esta! ¿Qué demonios? ¿Qué le ha pasado a tu ojo, colega? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 Esto va a ser una risa total. Knuckle se asustará y gritará como... ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Odio a ese erizo! ¡Siempre alrededor y estropeando mis planes para conquistar el mundo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Al menos pude hacerme con esta esmeralda del caos. Todo lo que tengo que hacer es buscar seis más y mi cañón eclipse se volverá imparable. ¡Doctor, tenemos compañía! ¿Qué pasa ahora? ¡Oh! ¡Es Sonic! ¡Me va a quitar mi bonita esmeralda del caos! ¡Oh! ¿Cómo puede respirar en el espacio exterior? ¿Y qué me ha pasado en el ojo? ¿Qué importa? ¡Obviamente está vivo y va a romper el cristal! ¡Ey! ¿Dónde ha ido? ¿Eh? ¡Sonic nunca había aparecido así antes! ¡Doctor Ivo Robotnik! ¡Raro! ¡Él siempre me llama cabeza huevo! ¡Oh! Algo me dice que no es Sonic, doctor. Me vas a dar esa esmeralda del caos si sabes lo que es bueno para ti, doctor. ¿Eh? ¿Quién te has creído que eres para darme órdenes a mí? ¿Todavía no sabes quién soy? ¿Algún farsante idiota? ¡No! ¡Soy Sonic.exe! ¡Demonio de Sonic! ¡Y un dios! ¿Tú? ¿Un dios? ¿Quién es tan gracioso? Es lo más gracioso que he oído nunca. ¿Por qué no vuelves por donde has venido volando y te tiras por un puente? ¿O por qué no? Si así lo quieres... ...que así sea. ¡Doctor, detrás suya! ¡Ahora no, Deko! ¡Oh! ¡Ah! 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 Mira, tengo la esmeralda. ¡Genial! Ahora solo tenemos que llevársela al Dr. Eggman. Pero ese monstruo nos va a destrozar si nos cruzamos en su camino. ¡No seas cobarde! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Boco! ¡Corre! No. Me estoy cansando de ser un cobarde. Si no lo destruimos ahora, no podremos conquistar el mundo. ¡Deko! ¡Estoy libre! ¡Toma esta, impostor! ¡Al fin! ¡La esmeralda del caos es mía! ¡Wow! 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 ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Cómo puede! ¡Ah! ¡Un tío gordo! ¡Correr tan rápido! ¡Hey, ojos sangrientos! ¡Game over! ¿Quién es un dios ahora? ¿Qué? ¡Qué iluso! ¿Piensas que por derrotarme el mundo ya es tuyo? Sigo siendo un dios y volveré a por las esmeraldas. Y después a por ti. Tu mundo será mío. Y entonces todos esos estúpidos amigos de Sonic serán... Bueno. Me he encargado de él. ¡Doctor! ¿Está usted bien? ¿Lo tiene, doctor? Se ha ido por ahora. Volveremos a la fortaleza. Tenemos que encontrar las esmeraldas del caos. No serán difíciles de encontrar. Señor. Si he podido derrotar a esta criatura con mi robot, no tendré ningún problema para derrotar a Sonic. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sayonara, Sonic el erizo. ¡Se batca la Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video